Luego, en Vietnam, donde la ONU no tenía ningún papel, luego la invasión soviética de Afganistán, etc. Pero aún, sobre todo con la presencia y la posesión de las armas nucleares, hemos evitado una tercera guerra mundial, a pesar de las tensiones, de las confrontaciones. Entonces, estas otras guerras han sido más o menos regionales o localizadas, pero como parte de la Guerra Fría, que duró hasta el año 89. Al caer la Unión Soviética, la muralla de Berlín, entonces esta estabilidad se fracasó. Donde habían tensiones en estas zonas de influencia, surgieron conflictos en Ángola, en Mozambique, en Centroamérica, etc. Una ola de conflictos, y no internacionales, como la Carta había previsto, sino guerras internas, contra gobiernos, para el cambio social y otros motivos también. Bien, y ahí entonces acudieron, se acudieron a las Naciones Unidas. Y ahí establecimos muchas operaciones de paz. Ahora, me divierto un poco, porque las operaciones de paz, como todos ustedes que han estudiado el Estado de la Carta, saben que no existe en la Carta misma. En la Carta, capítulo 6, es para negociaciones, para evitar conflictos o resolver conflictos. El capítulo 7 es para sancionar el uso de la fuerza contra Estados. Y durante los primeros cuarenta años, desde el año cuarenta y ocho hasta el año ochenta y nueve, teníamos las líneas de confrontación, parcialmente en la Guerra Fría, en el Medio Oriente y en Casemira. Entonces, durante estos cuarenta años, tuvimos unas cinco operaciones de paz. Y se suele llamar las operaciones bajo el capítulo 6 y medio, porque no estaban previstos en la Carta. Unas cinco operaciones, cuatro en el Medio Oriente, uno en Casemira, con un total de unos cuatro mil, cinco mil militares. Y la tarea principal era para monitorear las líneas de ceses de fuego para evitar el conflicto entre los dos ejércitos en cada situación. Ningún papel político, solamente de estabilización, con unos cuatro o cinco mil estados. En ochenta y nueve, cuando estalió esta sucesión de conflictos en todas partes del mundo, África, Centroamérica, Asia, las Naciones Unidas tuvo que reaccionar. Como saben ustedes, la Asamblea General tiene como miembros cada estado, pero en el Consejo hay solamente quince, y es el Consejo que toma las decisiones. Entonces, en cada situación, el Consejo estableció una misión de paz. Peacekeeping mission, misión de mantenimiento de la paz. Y, de repente, en dos o tres años, teníamos dieciocho operaciones de paz, con militares, etc., nombrando más de ochenta mil. Se multiplicó, digamos, seis veces. Y, claro, que se tenía que innovar, se tenía que innovar. Entonces, la práctica fue nombrar, donde antes, para las primeras cinco misiones, siempre había un militar a la cabeza, porque esencialmente fueron misiones militares para mantener las líneas del cese de fuego, etc. Ahora, el secretario general fue solicitado por el Consejo para nombrar representantes especiales con un papel político. Y como estas guerras, casi todas, estaban internas, estos conflictos internos, implicaba el gobierno a un lado y un movimiento insurgente al otro lado. Ahora, normalmente, los gobiernos no aceptan a una otra fuerza política. Entonces, para establecer una operación de paz en una de las situaciones, teníamos que tener el acuerdo del gobierno. Y en casi todos estos casos, los gobiernos dieron sus acuerdos porque han concluido que no tenían soluciones militares en estas situaciones. Entonces, han decidido negociar con los movimientos insurgentes, como en El Salvador, con el FMLN, en Nicaragua, con los andinistas, con los contras, y en Mozambique, en Ángola, etc. Entonces, primero hubo un proceso político para establecer un acuerdo de paz, y luego una misión en el terreno para implementar los acuerdos. Podemos entrar en detalles, no voy a entrar mucho ahora, pero tengo que decir que muchas de las tensiones que existen ahora, como vemos, guerras en Irak, en Afganistán, y en Palestina, tienen sus raíces en el Medio Oriente, con el establecimiento de Israel, con la invasión en el Suez. Entonces, ahí apareció esta línea de división, que antes estaba casi parte de la Guerra Fría, pero ahora vemos que ha ocurrido. No es la única razón, no, claro, en Irak, con el gobierno odioso de Saddam Hussein, tenía sus propias fuerzas para cambiar las situaciones, la invasión de Irán en el año 80, después la invasión de Kuwait, etc. Ahora, ustedes saben que en los últimos años las Naciones Unidas como institución ha sido criticado fuertemente como no efectivo, dominado por los poderes poderosos, los gobiernos poderosos, no reflejando las realidades del mundo. Ustedes saben que han habido muchos esfuerzos durante los últimos diez años para reformar el Consejo de Seguridad, ampliar el número de miembros, etc. Pero todavía no lo han logrado y, en mi opinión, no lo van a lograr para muchos años más. Porque los que tienen una autoridad quieren preservarla, no quieren que más vienen para diluir su autoridad. Pero finalmente se tendría que reformar el Consejo para reflejar las realidades del mundo, como los antes estados enemigos, Alemania, Japón, que ahora tienen tanto poder económico y político, la India y Brasil y Argentina, etc. Entonces los esfuerzos van a continuar y creo que después de unos años tal vez tendremos una solución.